Bueno, ponga mucha atención porque 11.900 celulares han sido bloqueados a tres meses de que se implementaran los inhibidores de señales en las cárceles de nuestro país. A esta hora vamos a conversar con Cristian Alveal, que es exdirector de Gendarmería. ¿Cómo está Cristian? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto a esta hora con Meganoticias. Muy buenas tardes, estimada Florencia y a todas las de la audiencia. Cristian, cuénteme, ¿qué le parecen estas cifras que entregó Gendarmería que yo estaba precisamente anunciando en la presentación? Han bloqueado más de 11.900 celulares en tres meses de operación, más de 15.000 chips y más de 1.000 modems Wi-Fi. ¿Esas cifras que uno de repente se marea porque no dimensiona si finalmente es algo significativo o es finalmente una cifra un poco más mínima considerando obviamente la población penal de nuestro país? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero que todo son sistemas que a buena hora llegan a Chile para poder de alguna manera controlar que estas bandas criminales no sigan operando desde las cárceles y es un proceso que está conociéndose recién desde el punto de vista de sus prestaciones y la requisa de estos aparatos también celulares, más lo que se está haciendo hoy día en materia de bloqueo tanto de teléfonos como de chip, son buenas noticias. Ahora, tenemos que avanzar obviamente, me imagino, como Estado a bloquear y a impedir que estas comunicaciones se generen desde las cárceles, pero como insisto, es un proceso que se está recién implementando en Chile, se tienen que hacer obviamente mejoras, pero es una buena noticia, digamos, tener este equipo de equipos y soluciones tecnológicas funcionando en los penales de Chile, particularmente en este cuadrante Pedro Mon, en donde está la experiente Sería, Santiago 1 y la cárcel de máxima seguridad, yo creo que es totalmente posible mañana proyectarlo en otros penales y ver qué solución también pueden conocerse más adelante e incorporarse. Eso se lo, claro, se lo consultaba, así que esta cifra finalmente era alta considerando la población obviamente penal en proporciones, considerando que según los últimos estudios equivalen a que un teléfono es el equivalente por cada cinco reos. En ese sentido, ¿estamos avanzando bien? Bueno, aquí Florencia hay que asumir, nosotros cuando estuvimos en la institución en el 2019 hicimos una consulta al mercado justamente porque era una de las grandes prioridades poder bloquear, es más, me tocó trabajar particularmente en el proyecto que se logró transformar en ley de sancionar el ingreso de teléfono celular a la cárcel como un delito, porque antes ni siquiera era una falta, como también hoy día se sanciona la tenencia de teléfonos de celular en las cárceles. Claramente estas cantidades dan cuenta de una situación particularmente preocupante que tiene que ver cómo ingresan estos aparatos celulares. No es solo la requisa de elementos prohibidos, sino también cómo se evita que estos ingresen a los penales. Estas dos situaciones son dos dimensiones distintas. Yo pensé que me estabas preguntando respecto a la prestación tecnológica, pero la cantidad de teléfonos solamente en este cuadrante es preocupante. Si uno ve la cantidad de teléfonos entonces que hay dentro de las cárceles es algo que a nosotros nos hizo en el 2019 levantar obviamente la consulta al mercado para conocer si existían tecnologías que no bloquearan conjuntos de daño a las cárceles porque esa era la causal por la cual se bajó el sistema, que se le exigía a las cárceles concesionadas porque dentro del contrato de las bases de licitación le exigían al privado inhibir las señales telefónicas. Sin embargo, por reclamos de las personas que vivían cercano a las cárceles, este sistema se bajó. Del 2005 que este sistema se implementa, digamos, las cárceles concesionadas, al 2019 transcurrió mucho tiempo y en consecuencia claramente podían existir en el mercado soluciones que no bloquearan conjuntos cercanos a la cárcel y eso existe. Ahora, esto da cuenta, de acuerdo a la pregunta, perdón, que le entiendo Florencia, de la cantidad de teléfonos y elementos prohibidos que ingresan a la cárcel, creo yo que son dos dimensiones distintas. Claramente significa una vulnerabilidad y se tiene que trabajar para evitar que estos elementos ingresen a la cárcel. Que ingresen, claro. Ahora, Cristian, ¿cómo funcionan estos inhibidores de señal o cómo fue también la instalación, la evaluación también para instalarlos, considerando que inicialmente recuerdo que había un cierto rechazo por parte de las personas que vivían cerca, de los vecinos que vivían cerca también de los recintos penitenciarios, considerando que ellos decían que a veces les cortaban la señal a ellos también? Pero eso, Florencia, es la tecnología que partió en el 2005, 2006, las cárceles concesionadas y que finalmente la Subtel ordenó bajar en el 2009. Nosotros levantamos esta consulta al mercado en el 2019, o sea, transcurrieron 10 años y tecnología hoy día existe y tecnología que obviamente garantiza no bloquear conjuntos le dañan las cárceles. Esa tecnología existe y en consecuencia hay que irla incorporando. Yo no sé y tampoco me voy a pronunciar respecto al sistema porque cuando nosotros hicimos esta consulta al mercado no alcanzamos a hacer la licitación finalmente y en consecuencia de las distintas opciones que se presentaron cuando Gendarmería llamó a esta licitación, no sé qué empresa en definitiva y qué prestaciones tenía este sistema que también lo comentó Florencia, nosotros en su minuto habían dos alternativas, el sistema de inhibición o el sistema de gestión de llamadas. Yo como director me hago responsable de lo que en su minuto habíamos apostado nosotros que era un sistema de gestión de llamadas que es más importante a mi juicio que el sistema de inhibición todavía es que permite aportar no solo a la inteligencia penitenciaria sino que a la inteligencia también pública, de instituciones obviamente públicas. Entonces, ahora hay que ver qué tecnología particularmente se decidió, pero yo entiendo que un proceso de esta magnitud con tecnología que no conocíamos está dentro de algunas situaciones que se tienen sin duda que optimizar, pero yo creo que es muy beneficioso este tipo de herramientas tecnológicas para el sistema penitenciario en general y para la seguridad pública del país. Más allá de evitar y esforzarse para generar acciones concretas que disminuyan el ingreso de elementos prohibidos a la cárcel, toda vez que las bandas organizadas les interesa seguir delinquiendo desde las cárceles y es un desafío también tan importante como el primero, evitar que ingresen teléfonos celulares a la cárcel o módem o chip o cualquier otro. Bien. Cristiana Alvear, exdirector de Gendarmería, muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora. Que esté muy bien, muy buenas tardes. Gracias, gracias Florencia. Muy buenas tardes. Nos vemos. Chau, chau.